Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video solo quería darles un pequeño tip para aquellas personas que están teniendo el problema de que tienen infestación de mosquitos en sus casas pero antes les quiero contar un poco como fue mi experiencia. Bueno, les quiero contar que hace unos meses atrás yo empecé mi propio compost pero como yo vivo en un apartamento, no vivo en una casa, no tengo un jardín, solo tengo un balcón bien pequeño y yo tenía mi compost afuera, pero a pesar de que yo lo tenía afuera en el balcón cada vez que yo abría la puerta para salir al balcón y para entrar, cada vez que entraba se me metían todos los mosquitos entonces de repente se me empezó a hacer una infestación de mosquitos aquí en el apartamento fue el compost que me los estaba trayendo, entonces yo me metí al jugo a ver cómo podía parar este problema y encontré esto que les quiero mostrar ahorita y ahorita les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para esto vamos a necesitar un vinagre de manzana un contenedor como estos, un vasito un pedazo de plástico una liga y un palito y ahora vamos a empezar con lo siguiente vamos a llenar el vasito con un vinagre le vamos a poner, no lo vamos a llenar completamente solo como por ahí y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el plástico un poco y le vamos a poner la liga para que se sostenga al alrededor y le vamos a abrir los huequitos con este palito hay que tratar de que queden un poquito grandes para que los mosquitos puedan entrar y eso es todo y aquí les quiero mostrar el que yo tenía antes este lo preparé hace una semana y así como pueden ver tengo como unos 6 mosquitos muertos ya pero si se fijan yo hice los huequitos así un poquito grandes para que el mosquito si pueda entrar porque si los hacen muy chiquititos va a ser más difícil para el mosquito para poder entrar y eso fue todo lo que les quería mostrar en este video solo quería compartirles este pequeño tip porque a mí me ha funcionado a mí me funcionó en el pasado cuando yo estaba teniendo este problema y eso es todo por este video espero que les haya servido y que les haya gustado y si no se quieren perder mi próximo video se pueden suscribir a mi canal y eso es todo hola a todos bienvenidos a mi canal en este video solo quería darles un pequeño tip para aquellas personas que están teniendo el problema de que tienen infestación de mosquitos en sus casas pero antes les quiero contar un poco como fue mi experiencia bueno les quiero contar que hace unos meses atrás yo empecé mi propio compost pero como yo vivo en un apartamento no vivo en una casa no tengo un jardín solo tengo un balcón bien pequeño y yo tenía mi compost afuera pero a pesar de que yo lo tenía afuera en el balcón cada vez que yo abría la puerta para salir al balcón y para entrar cada vez que entraba se me metían todos los mosquitos entonces de repente se me empezó a hacer una infestación de mosquitos aquí en el apartamento fue el compost que me los estaba trayendo entonces yo me metí al google a ver como podía parar este problema y encontré esto que les quiero mostrar ahorita y ahorita les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para esto vamos a necesitar un vinagre de manzana un contenedor como estos un vasito un pedazo de plástico una liga y un palito y ahora vamos a empezar con lo siguiente vamos a llenar el vasito con el vinagre le vamos a poner no lo vamos a llenar completamente solo como por ahí y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el plástico y le vamos a poner la liga para que se sostenga y le vamos a abrir los huequitos con este palito hay que tratar de que queden un poquito diferentes para que los mosquitos puedan entrar y aquí les quiero mostrar el que yo tenía antes este lo preparé hace una semana y así como pueden ver tengo como unos seis mosquitos muertos ya pero si se fijan yo hice los huequitos así un poquito grandes para que el mosquito si pueda entrar porque si los hacen muy chiquititos va a ser más difícil para el mosquito para poder entrar y eso fue todo lo que les quería mostrar en este video solo quería compartirles este pequeño tip porque a mí me ha funcionado a mí me funcionó en el pasado cuando yo estaba teniendo este problema y eso es todo por este video espero que les haya servido y que les haya gustado y si no se quieren perder mi próximo video se pueden suscribir a mi canal y eso es todo